Al momento de ser realista, nunca me consideré una especialista. Y sin embargo algo en mi cambió, sé exactamente cómo sucedió. Mi corazón palpitaba, cada vez que ese hombre se me acercaba. Y con el tiempo me empezó a gustar, debo decir que no me fue tan mal. Como de repente todo es ordenado, desde que he llegado mi vida cambió. Ya no soy la misma que tú conociste entonces, ahora estoy mucho mejor. Porque me di cuenta que tuvo sentido, habrá recorrido lo que recorrí. Y si al final de cuentas saliera mi recompensa, qué suerte que nunca me fui. Yo nunca fui muy afortunada, mis anteriores novios no me cuidaban. Me maltrataban y me hacían llorar, y nadie me venía a consolar. Ahora estoy como loca, pensando que voy a comerle la boca. Quiero besarlo hasta sentir dolor, y someterlo al más hermoso amor. Como de repente todo es ordenado, desde que he llegado mi vida cambió. Ya no soy la misma que tú conociste entonces, ahora estoy mucho mejor. Porque me di cuenta que tuvo sentido, habrá recorrido lo que recorrí. Y si al final de cuentas saliera mi recompensa, qué suerte que nunca me fui. Como de repente todo es ordenado, desde que he llegado mi vida cambió. Ya no soy la misma que tú conocido, ya no soy la misma que tú conociste entonces, ahora estoy mucho mejor. Porque me di cuenta que tuvo sentido, habrá recorrido lo que recorrí. Y si al final de cuentas saliera mi recompensa, qué suerte que nunca me fui. Qué suerte que nunca me fui, qué suerte que nunca me fui, qué suerte que nunca me fui. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!